Hola Scorpio, hoy es viernes 3 de noviembre de 2017 y este es un gran día para ti. Te sentirás activo, vital, con energía para acometer lo que se presente y resolver tus asuntos decididamente. Surgen buenos negocios y citas románticas, pero si no actúas y dejas todo a la casualidad, perderías excelentes oportunidades. La influencia de la luna en tránsito, desde que salió de un signo afín al tuyo, está creando un verdadero teatro de posibilidades de todo tipo en el que vas a brillar con luz propia y solucionar de forma explícita los problemas que hubo en el pasado reciente. Y ahora en el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para el día de hoy, en la salud hay buenos efluvios en tu signo y si los vives armónicamente y descansando, lograrás superar cualquier tipo de molestia que hayas tenido en días pasados relacionadas con los huesos y los dientes. Si no es tu caso y no padeces de eso, nada debe preocuparte. En el trabajo, si en el transcurso del día te encuentras en una disyuntiva o un trance difícil, lo más sabio es postergar la decisión hasta que hayas contado con el tiempo suficiente para analizarlo mejor durante la próxima semana laboral. Por lo tanto, no te agobies innecesariamente. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 8, el 21 y el 37. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, si algo se interpone en tu vida sentimental, ten el valor de rechazarlo sin tener que acudir a los insultos ni ofensas y si sucediese esa incomodidad, dispón de mantener en todo momento tu presencia de ánimo, tu clase, elegancia y educación. ¿Por qué no olvides, Scorpio? Que eres un signo estratega, eso es cierto. Y eres un signo que sabes defenderte perfectamente. Pero lo que tienes que la mayoría de otros signos no tienen es una elegancia y una clase a la hora de reaccionar ante cualquier conflicto que a muchos ya les gustaría tener. Así que no te preocupes porque tienes el éxito en tu mano. Hasta mañana, Scorpio. Disfruta de tu día.